Ahora que el 2022 se presiente cerca, podría decirle que todo sigue igual, pero no es verdad. Lo que sigue igual, intacto, es el amor, la admiración, la lealtad. Eso ninguna ausencia lo cambiará. Podría decirle que todo sigue igual, pero no es verdad. Todavía necesitamos de su presencia, de su voz, de su magia, de su sonrisa, de su excelencia. Porque nadie puede ocupar su espacio, su perfección. Nadie acaricia igual nuestro corazón. Vuelva, cuando pueda, cuando quiera, cuando lo necesite. La puerta siempre queda abierta para cuando decida regresar. ¿Sabe? La vida sigue, pero sin usted nada es igual.